La policía de Broward investiga la muerte de Vontae Davis, exjugador de los Miami Dolphins, cuyo cuerpo fue encontrado en una residencia en South Ranchers, en Davie. La casa es propiedad de Adeline Davis, abuela del exjugador. Y según la investigación preliminar de las autoridades en la muerte de este hombre, no hubo violencia.